En días pasados yo estuve hablando de esta jovencita, que es un artista en todo el sentido de la palabra, y es una hija de Dios. Es Keren Montero. Keren Montero, que salió de Pequeños Grandes Talentos, que produce Iván Ruiz. Keren Montero participó de Dominican Gas Talent y ganó el primer lugar. Keren Montero ha sido utilizada incluso por el Banco de Reserva para campaña publicitaria. Keren Montero está participando en American Gas Talent y los jueces han quedado maravillados con ella. Keren Montero en el día de ayer, la podemos ver ahí, donde ella está recibiendo un reconocimiento el Día de la Juventud. Keren Montero, 17 años, y una joven apegada a la iglesia. Yo decía que era mi prima, porque yo no lo sabía. Me vine a enterar ahora, porque el papá de Keren y mi mamá son primo hermanos. Y yo no sabía que Keren era mi prima. Me siento bien, porque ella es una muchachita de Dios. Es una joven de Dios, entregada a la iglesia. Y a ella le va a seguir yendo bien, porque ella es una hija de Dios, obediente. Es a Keren Montero que ustedes ven ahí. Y que se va a hablar de ella durante mucho tiempo. Se lo digo hoy. Anoten ese nombre de Keren Montero, que es un nombre bendecido por Dios. Dios ama a Keren Montero. Y gracias a Iván, que hace este esfuerzo, porque ni siquiera las empresas aquí se preocupan por patrocinar y por apoyar el talento joven. Ni a los niños, cuando los niños son un fuerte mercado para esas compañías, consumiendo esos productos. ¿Oyó? Ni siquiera eso quieren apoyar aquí. Ni el gobierno lo apoya tampoco. Manuel Jiménez mucho menos. A Manuel Jiménez le planteé yo hacer una escuela de música en Santo Domingo Este. Sin penas ni gloria. Todavía la gente me lo encuentro en las calles, siempre. Don Arillo, yo quisiera estudiar música, pero no sé dónde ir aquí, porque no veo nada. Aquí no hay... Hermano, pongo una escuela de música en Santo Domingo Este. Una escuela de música. Que el ayuntamiento puede pagar los profesores. Y buscarle un local, y si es posible, en el mismo ayuntamiento. Yo no lo hago porque yo no tengo el dinero para hacerlo. Si no, yo lo hiciera con mil amores. Porque yo sé que voy a sacar de las calles a muchos jóvenes. Porque cuando no tienen nada que hacer, se van a los colmadones, se van a las esquinas. Y ahí se inventan una serie de cosas que realmente no son beneficiosas para la sociedad. Si yo lo pudiera hacer yo, esa escuela de música, vuelvo y le reitero que yo la hiciera con mil amores. Pero no tengo los recursos. No los tengo. El ayuntamiento sí podría hacerlo. Pero Manuel Jiménez no hace nada. No ha hecho nada. Después que le planteé la idea, no lo ha hecho. Gracias.